Abuelito Porque yo en la nube voy Dime por qué huele el aire así Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito Nunca llore Este año hemos aspirado por ampliar el tipo de public y el tipo de oferta Hemos metido Comic Con Spain, que está centrado en comic americanos Superhéroes, series de televisión Y la GamerCon, que está amplia el espectro que teníamos de videojuegos hasta ahora Que era simplemente juegos de consola y sección retro Hemos ampliado con desarrolladores indie de videojuegos Tenemos compañías como Nintendo, HP o Intel Que están preparando secciones propias para presentar consolas nuevas Y tablets o ordenadores especializados en gaming Y parece que por lo que estamos viendo Incluso la reacción de hoy y lo que se está preparando para mañana De cosas que responde bien el público Se ha preparado para este año una serie de actividades Muchísimas más productivas como viene a ser la exposición del coche Y luego también no hay más que... Hemos intentado hacer un modo más espectáculo Centrarnos menos en el mundo, entre comillas, friki o O algo más centrado en el comic Que atraiga un público más minoritario Y hemos decidido tirar a la casa por la ventana Y hacer algo como exposición de comic a la gente Quizás a la gente del manga le tira menos Pero como en los últimos años El fenómeno ha sido de antes comprabas manga Y ahora empiezas a ver si eres como Sherlock Como Doctor Who, picoteas los vengadores Y al final dices tú, bueno En tu campo de gusto se está abriendo mucho Vamos a atacarte Y al festival como comentas se está abriendo tanto Que ya viene incluso gente de otras Sí, sí, lo tenemos mañana Hay gente gallegas de... Las chicas gallegas de cosplay Ha venido gente de Barcelona Mañana vienen viajes incluso de Badajoz De toda Andalucía, gente de Murcia viene Tenemos invitados de Madrid Estamos subiendo desde peña perro para arriba En el espectro del público que nos visita ¿Ya preparando el Salon Manga del 2016? Sí, incluso puede que en otoño nos demos una sorpresa Ah, sí Sí, pero no podemos decirlo Jajaja La Sanidad Te salió Mi minuta Música Bueno, ya hemos ido a 10 años, ya tenemos que tomar el maquillaje del espectáculo y aquí estamos pues solamente para poner varios personajes Hoy hemos traído una zombie pin-up de los años 60 que va muy en relación al tema para la Comic-Con por eso vamos con los tonos verdes en plan Comic y ya para mañana y para el domingo tenemos ya más personajes para el de los Hobbits y personajes de estilo Walt Disney, todo dedicado al zombie para el domingo ¿El profesor en el que va a estar tratando de una hora? Pues, por ejemplo, el de ahí ya va a tardar una hora aproximadamente pero el de mañana va a tardar unas 5 horas por ejemplo porque va con una con 10 prótesis por ejemplo que hay que aplicarle entonces claro, el modelo se tiene que quedar 3, 3 y 5 horas o bastante quietecito ¿Y la modelo que tal lleva esto? ¿Es algo que te gusta? Hay que estar quieta, hay que estar muy quieta pero vamos, se puede No, no se lleva Vamos Es algo que disfrutan después Sí, a mí me encanta Eso es Eso es Eso es Eso es Es como el COVID el pintarme el hacer el estar en casa